Hola a todos los seguidores, amigos, vecinos, alumnos, lo que sea, de los no escritores y nuestros canales o redes sociales. Esta semana nos vamos a ver el viernes a las 4 de la tarde para nuestro reto de no escritores, como siempre, y el ejercicio que habíamos planteado y que vamos a revisar este viernes es la creación de personaje. Entonces envíen sus textos de no más de una página con sus personajes, con lo que hacen, con lo que dicen, cómo se ven. Y este es el resultado de mi ejercicio y espero que nos veamos el viernes en YouTube. Igual en nuestras páginas en Twitter, en Facebook está el link para que nos sigan y para que compartan sus textos, sus comentarios y para que los no escritores sigan creciendo de a poquitos. El texto que yo escribí se llama Bruxismo y dice así. Ella no ronca, pero bruxa cuando tiene pesadillas. Apenas despierta mira el reloj. Casi siempre es muy temprano, así que da media vuelta y vuelve a dormir. El gato negro, apenas entra, salta a la cama con la torpeza de un perro joven y luego se cuela bajo las cobijas. La gata, en cambio, sube primero a la mesa de noche, maúlla como pidiendo permiso y luego se acomoda bien cerca del cuello de su dueña. Ella revisa el teléfono como todas las mañanas, la tira infinita de fotos, mensajes, videos, correos. Ve las noticias del virus, fotos de cupcakes, cifras de muertos, tiktoks con corgis que bailan, avisos de mujeres desaparecidas, avances de los estrenos de Netflix, protestas por los feminicidios, por el racismo, por la xenofobia, ve fotos de drags en San Petersburgo, ojea una tabla de Excel por revisar, una tarjeta de gusanito que le envía a su tía en Bucaramanga. Así, espera que llegue el hambre o las ganas de orinar. A veces, de camino al baño, saca la báscula digital y se pesa. 50, 51, 52, 50. Revisa su cuerpo en el espejo. Las piernas empiezan a marcarse con sus celulitis. Ya tengo más barriga que culo, se dice. Extraña nadar, salir a caminar, tomar el sol. Cree que tiene una deficiencia de vitamina D, pues cada vez que se pone de pie siente un mareo que la descoloca. Ha buscado en internet las posibles causas. Puede ser vértigo posicional, paroxístico, benigno. No confía en lo benigno de nada, pues hace unos meses le descubrieron un mioma, también benigno, y tuvieron que abrirle el abdomen y sacarle una masa más grande que una pelota de softball. Dolió mucho y ahora no puede estornudar sin pensar que se le va a abrir la cicatriz y se le van a escapar las vísceras. Sentarse en el inodoro ahora da miedo. Por suerte la gata bollerista la sigue. Es gris y delgada, con rayas y manchas cenicientas en el lomo. Se enreda entre sus piernas mientras ella está sentada con los calzones a la altura de los tobillos. La gata alza la cola y dobla la punta como un gancho de ropa. Luego tiembla, vibra. Hace unos días, ella vio un capítulo de un documental de la BBC. La hembra Irvis hace lo mismo para marcar con su olor las piedras nevadas en las montañas de Asia Central. Así, cuenta qué ha pasado por este lugar y ese otro lugar. Y así hace saber a los otros, a los pocos leopardos de nieve que quedan vivos, que está en celo. Pero esta gata doméstica y bollerista es estéril. Sus señales quedan incomprendidas por el gato negro que se cree perro, por su dueña que solo sabe acariciarla. El desayuno puede ser una mezcla de yogur con muesli y arándanos, o una arepa de yuca de las que vienen precocidas y selladas al vacío. Es apenas el rumor del sabor de los pan de yuca que sabe hacer su mamá, pero su mamá está lejos. De poder, se comería eso y lo acompañaría con una poni malta, pero el doctor, el que le sacó la pelota de softball, le prohibió eso y la Coca-Cola y el café y el té. Así que no le queda de otra y calienta agua para hacer una infusión de frutos rojos o una con hojas y flores de caléndula. Durante el día toma cuatro o cinco infusiones. Las tazas se van acumulando en su mesa de noche o en el estante de la biblioteca o sobre la cómoda bajo el televisor. Antes de bañarse, trabaja un rato, todavía entre las cobijas y con los gatos yendo de la cama al balcón. Revisa documentos burocráticos o asista a reuniones virtuales en las que se pronuncian frases ininteligibles para cualquier mortal. La trazabilidad del compromiso está en la bitácora compartida del pilar, o el acompañamiento del sectorialista garantiza la definición del proyecto, o ya está actualizado el tablero de control para hacer seguimiento a las metas volantes. A veces esas reuniones se extienden por horas y se solapan, así que debe cocinar mientras escucha a un funcionario exponer cifras y gráficos, presupuestos y objetivos. Le gusta el picante, el curry, las sopas de tomate, pero el doctor también prohibió lo uno y lo otro, así que se hace un arroz de jazmín y una tilapia a la plancha, con un poco, un poquito de pimienta. Agüe de la llave de sobremesa y luego otra infusión. En su computador siguen las reuniones, se extienden hasta que la luz que entra por el balcón se torna naranja y luego se extingue. El brillo del atardecer lo reemplaza una línea de incandescencias que zumban como insectos en una llanura. Aprovecha los últimos minutos de la última reunión del día para regar las matas. La salea tiene piojos blancos. El abrecaminos necesita una materia nueva, más grande. El helecho, la piel de sapo, la lengua de suegra están sanos. El centavito está imponente y sus ramas colgantes ya empiezan a llegar al suelo. Va a necesitar un soporte más alto. La palmera, en cambio, ya es causa perdida. Se secó y las hojas quedaron como atrofiadas. Habrá que traer una nueva. Cierra el computador, responde los mensajes en su teléfono y contesta la llamada de su mamá. El acento, con el que se crió, le va volviendo conforme avanza la llamada. Cuando pasa su papá al teléfono, ya su tono es el de una costeña consumada. Cuelga y le dice algo a los gatos. Les habla, les da comida y les cambia el agua. Mientras ellos comen, cierra la puerta para dejarlos fuera. Luego busca la pijama. El día pasado tan rápido, tan inofensivo, que no recuerda cuándo se la quitó, cuándo se bañó, cuándo se puso la sudadera y la camiseta con las que ahora trabaja. Anda descalza todo el día y busca unas medias porque hace frío. ¿Cuánto durará el encierro? ¿Qué tanto extraña el mundo exterior? Seguro extraña nadar. Seguro ir a cine y comer perro crispeta y gaseosa. No mucho más. Tiene a su gata enamorada o yebrista. A su gato que se cree perro. Para dormir, prende el televisor. Necesita el ruido y ese es el brillo a su lado para quedarse dormida. Antes, revisa una vez más el teléfono para ver las cifras, los videos de perritos, las recetas para el brunch saludable. A la noche hay menos noticias, pero más memes. Siente que todo se repite, las imágenes, los tweets, las consignas. Se acuesta de medio lado y hunde la cabeza entre las almohadas. Deja que el televisor la arrulle. Si es una buena noche, no va a bruxar, pues solo lo hace cuando tiene pesadillas. Nos vemos mañana.